...entrevistados, visitas musicales y por supuesto la grata compañía de Felipe Camillo Vaga que está aquí a mi lado en la mesa del desayuno. Hola Tati, buenos días, buenos días a todos. Así se llama el programa que está empezando en este momento con mucho nerviosismo pero con mucho ánimo. Le pusimos harto empeño para hacer este programa. Yo creo que hay un esfuerzo técnico de parte de Televisión Nacional, hay un esfuerzo humano, pero están todas las ganas desde muy temprano a las 7.20 todos los días. Cierto que sí, además tenemos muchas ganas de mandarle muchos saludos a la gente de todo el país que nos está viendo. Y nos va a acompañar en el curso de la mañana. Queremos ayudarlo a levantarse, queremos que tenga una mañana entretenida, una mañana simpática y con mucho ánimo. Y especialmente Felipe a los miles de miles de escolares que hoy día empiezan sus actividades. Así es, mucha suerte entonces a todos los amigos que entran al colegio hoy día. Y en especial a esos niñitos chiquititos que van por primera vez. Ay, perita, pobrecitos. ¿Por qué les va a costar tanto separarse la mano a los papás?